La administración actual del municipio de Monterrey dio a conocer que existe un adeudo millonario con algunos medios de comunicación locales, pero se negaron a revelar el monto al que ascienden los compromisos contraídos con dichas empresas. Federico Vargas, quien encabezó el equipo de transición del alcalde electo Adrián de la Garza, dijo que con anterioridad se hizo la petición formal para que se les entregara el monto total de la deuda. Sin embargo, no ocurrió. De acuerdo a la información proporcionada por el municipio de Monterrey, se establece que para este año al Departamento de Comunicación Social se le asignó un presupuesto de poco más de 75 millones de pesos, de los cuales el 49% se destinó a televisión, el 25% a prensa y el 20% a radio.